¿Qué pasa gente? Soy Miguel y bienvenidos a un nuevo video Y esta vez como están viendo en pantalla estoy en el Top Acrobacias, semana número 6 Y bueno, esta semana solo ha habido 3 clips debido a que como no había subido la serie Hace mucho tiempo la gente había dejado de enviar clips Pero bueno, le voy a volver a retomar la serie Así que si usted tiene alguna acrobacia y quiere enviármela a mi Lo único que tiene que hacer es esperar al final del video y le explicaré como enviármela Así que pues sin más que decir, vamos a empezar con el Top Y en el puesto número 1 tenemos a Haxi Baxi Perdón si me equivoco mal por el número pero es que no sé cómo pronunciarlo En el cual coge un par de nitros para impulsarse con esa montañita Para hacer el truco de volar durante un tiempito Para luego coger otro saltito con ese bache de ahí Para hacer un backflake y terminar perfectamente en esa autopista Buen clip En el puesto número 2 tenemos otra vez a JosephGamer2051 En el cual coge un pequeño salto durante ese bache para hacer el truco de volar Y caer perfectamente en ese edificio, en el tejado de ese edificio Pero aquí no termina todo En lo cual va a coger otra vez un salto Salta ahí justamente para hacer un backflake Y hacer el truco de quedar vivo y caer perfectamente Muy buen clip de verdad Puesto número 1 tenemos a Pabloski En el cual lo vemos como coge altura con su caza Para saltar y justamente pasar por ese almacén En el cual va a pasar por ese hueco Y como la cámara lenta Para terminar perfectamente La verdad este clip me ha encantado Y bueno hemos llegado al final de esta semana Solo han habido 3 clips debido a que es lo que tenía guardado durante estas semanas Que nada ha subido Pero bueno va a volver este top Así que si quieren que vuelva este top Primeramente quiero que la apoyen con su like Y tienen aquí como enviar su acrobacia Mandar el clip en oculto con el asunto top acrobacias Una calidad mínimo de 720 en HD Y pasarte por el canal de los participantes Así que pues espero que se vuelva seria Espero esta serie vuelva Espero que ustedes envíen sus clips Y es una pequeña promoción para ustedes Y pues eh Si les gusta bien Si les gusta dejen su like Y espero que volvamos con esta serie Así que pues nada Un abrazo Y nos vemos en el siguiente video Adiós